¡Viva la nueva experiencia de En Contacto desde tu smartphone! Es muy sencillo navegar, ordenar y llevar contigo todo lo relacionado a tu negocio desde En Contacto. Para poder ver el menú, haz clic en el ícono que aparece en la esquina superior izquierda y se te desplegará el menú. Ahí podrás encontrar todas las increíbles secciones de tu página En Contacto como Orden en Línea, Mi Negocio, Herramientas, Productos, Educación, Reconocimientos, Eventos y Nacionales. Al darle clic a una de estas opciones se desplegará el contenido de cada una de ellas para que puedas ingresar de una manera más rápida y sencilla a lo que estás buscando. Y también puedes ordenar desde tu smartphone. ¡Es muy fácil! Dale clic en Orden en Línea, luego da clic en Ir a Orden en Línea. Aparecerá tu página para ordenar, como la has visto desde tu computadora, pero adaptada, para que puedas realizar tus pedidos desde la palma de tu mano. Al ir navegando hacia la parte inferior de la página, aparecerá en la esquina inferior derecha un recuadro rosa con una flecha blanca apuntando hacia arriba. Este ícono sirve para que al momento de darle clic, automáticamente la página se posicione al inicio superior de la misma. Además, en todo momento vas a poder disfrutar de la cintilla fija y conocer tus puntos, el descuento que se te aplicará al momento de ordenar y el monto de tu orden. Para poder ver la cintilla fija, haz clic en la flecha que se encuentra en la parte inferior de tu pantalla del lado derecho. Disfruta de navegar en tu página, realizar búsquedas de producto, agregar tus productos favoritos y realizar órdenes desde tu smartphone. Explora y disfruta de estas nuevas herramientas y sigue llevando tu negocio al éxito. ¿Estás lista para ser una mujer exitosa? ¡Gracias! 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 Gracias.